Hola de nuevo chicos, en este nuevo vídeo empezaremos a estudiar la estructura celular bacteriana y es que todas las bacterias tienen una serie de estructuras comunes que nos van a permitir identificarlas al microscopio, ¿de acuerdo? Esta estructura celular es importante que la reconozcamos así como que seamos capaces de representarla, ¿vale? Nosotros vamos a tener una serie de capas concéntricas que van a ser las envolturas externas de esta bacteria yendo desde la más externa que es la cápsula después tendríamos la pared bacteriana y por último la membrana plasmática todas ellas estructuras que le van a permitir a la bacteria relacionarse con el exterior en el interior nosotros tendríamos el citoplasma y junto con él nuestro material genético además en ese citoplasma o protoplasma tendremos disuelto distintas sustancias tendremos presente enzimas y junto con ello ribosoma de tipo 70S que se encargarán de traducir los genes que tenemos en nuestro cromosoma proteína fragmentos de ADN circular de los que ya hablamos en el vídeo anterior que son los plasmidos y otras inclusiones citoplasmáticas de sustancias de reserva por ejemplo docina dependiendo del tipo de bacteria en este primer vídeo nos vamos a centrar en las tres estructuras que envuelven ese citoplasma ¿de acuerdo? la cápsula la pared bacteriana y por último la membrana plasmática nosotros vamos a empezar por la cápsula bacteriana y es que esa cápsula vamos a ver que es una estructura viscosa formada por glúcido ¿de acuerdo? y glucoproteína cuya función es proteger a la bacteria frente por ejemplo a desecación falta de nutrientes o incluso depredadores esta cápsula bacteriana lo que digamos entre comillas me genera el medio perfecto para que la bacteria sobreviva ¿sí? hay técnicas de tinción especial de la cápsula para identificar si hay cápsula en las bacterias que estamos estudiando ya que esa cápsula bacteriana muchas veces actúa como factor de virulencia es decir es uno de los factores que hace que proliferen en los organismos que operan después de esta cápsula bacteriana ¿de acuerdo? que como ya hemos visto tiene principalmente función protectora y de proveer a la bacteria del medio que necesita tendríamos la pared bacteriana ¿vale? que es una de las estructuras más importantes ya que nos permite diferenciarla perfectamente de eucariota ¿vale? tenemos que la pared bacteriana es diferente a la eucariota y eso es debido a que su componente principal es el péptido glucano el péptido glucano va a ser la unión de polisacáridos más oligopéptidos los oligopéptidos formando fibra y los polisacáridos formando anillos de manera que una serie de anillos de polisacáridos van a estar conectados por fibra de oligopéptido de esa forma me forman una barrera resistente y muchas veces también impermeable a determinados compuestos dependiendo de esa barrera que es el péptido glucano nosotros vamos a ver distintos tipos de bacterias pero su principal función va a ser la de proteger a la bacteria principalmente de cambio osmótico me sirve como barrera según la estructura de la pared encontramos dos tipos de bacterias que son las que conocemos como gram positiva o gram negativa estas gram positiva o gram negativa se llaman así debido al medio de tinción que se utiliza para ver la pared que es la tinción de gram y que ahora explicaremos más detenidamente si nosotros nos vamos a la diapositiva de acuerdo veremos que nosotros podemos organizar a las bacterias según esa tinción de gram si la estructura y organización de esas moléculas en la pared nos va a dar lugar a dos tipos de bacterias distintas como se realiza la tinción de gram nosotros vamos a tener un conjunto de bacterias que desconocemos en el que tenemos no solo un tipo de bacterias sino varios y lo que vamos a hacer es teñirlas de manera diferente para que así podamos identificar los distintos tipos de bacterias según su pared que tenemos de acuerdo primero se adhiere un primer colorante que es el violeta cristal que me tiña las bacterias de un color violeta o azul justo después de esto yo añado un mordiente que es luego que lo que hace es fijar ese colorante a las bacterias que lo han recibido justo después de aplicar el mordiente después del colorante lavaré la muestra de manera que las bacterias cuya pared sea más delgada y menos resistente perderán ese colorante mientras que las bacterias cuya pared sea más gruesa y resistente lo mantendrán dentro de la célula por último añadiré otro colorante de contraste en este caso la safranina que me teñirá a las bacterias que antes habían quedado sin colorante de color rosa de esa forma yo podré identificar las bacterias que tienen una pared más gruesa y que no permiten la salida del primer colorante y las bacterias que tienen una pared más fina y que si me permiten la salida de ese primer colorante vale en concreto que es lo que vamos a ver nosotros que tenemos dos tipos de paredes según sea el grosor de esa pared vale si empezamos con la gran negativa que recordamos que se teñían de color rosa es decir son las que tienen la pared delgada nosotros vamos a ver que después de su membrana plasmática lo que vamos a tener aquí estaría el citoplasma lo que vamos a tener sobre esa membrana plasmática es una primera capa de péptido glucano junto a esa primera capa de péptido glucano lo que tendré después será una membrana externa cuya porción exterior tenga glucolípido de acuerdo que actúan de barrera protectora ¿por qué necesito esos glucolípidos de barrera protectora? porque del péptido glucano solo tengo una capa por lo tanto su pared es menos resistente por eso cuando yo añadía el primer colorante y luego lavaba el colorante se iba si no se quedaba nosotros vamos a ver que estas bacterias son bacterias con una pared delgada de acuerdo y casi siempre se van a identificar con bacterias cuyo acceso a los nutrientes es fácil no necesitan que los nutrientes eviten eviten la salida de las células dependiendo de las presiones hormáticas si estas serían las gran negativas es decir las que tienen una pared débil debido a que solo está formada por una capa y que sobre ella tienen una membrana externa con glucolípidos que actúan como barrera protectora ahora si yo me voy al segundo tipo la extinción de gram positiva veré que lo que tengo es esa primera capa que es la membrana plasmática y sobre ella voy a tener numerosas capas de peptido glucano si esta capa de peptido glucano al ser más numerosa la bacteria está más protegida por lo tanto no presenta una membrana externa si de esa forma nosotros podemos ver bacterias cuyas paredes están presentando varias capas superpuestas de peptido glucano que serían las trans positivas y bacterias cuyas paredes presentan capas de una sola línea de peptido glucano con una membrana externa que serían las gram negativas yo puedo agrupar las bacterias según estos dos grupos y es un carácter muy útil de identificación porque hay muchas bacterias por ejemplo en el análisis de aguas residuales nosotros vamos a ver que se utiliza esa tinción de gram porque nos permite identificar de manera muy fácil a las bacterias que se llaman coliformes que son aquellas bacterias que son como Escherichia coli muchas de ellas son bacterias fecales todas con el mismo tipo de pared celular de manera que haciendo una tinción de gram puedo saber si en el agua tendría este tipo de bacterias para terminar la última estructura que nos queda por B sería la membrana plasmática de estas bacterias si en concreto nosotros vamos a ver que la membrana plasmática estructuralmente es como la de eucariota es decir sigue el mismo modelo del mosaico fluido que vimos en el tema 6 ahora nosotros como vamos a ver en que se van a diferenciar en que tiene proteína específica que son propias del genoma bacteriano y además no presentan en su membrana colesterol como si presentaban la eucariota ¿vale? recordad que la función principal de esta membrana plasmática es el intercambio selectivo de sustancia con el exterior debido a que esa membrana es semipermeable haciendo un repaso nosotros veríamos que desde el exterior al interior de la célula yo tengo una serie de capas primero recordamos que tenemos la cápsula tras esta tendríamos la pared bacteriana y por último la membrana plasmática de forma que cualquier sustancia que esté en el exterior para poder llegar al interior tendría que atravesar cada una de estas capas que tengo aquí ¿sí? eso hace que el transporte de sustancias sea selectivo y que así la bacteria solo coja las sustancias del exterior que le permiten llevar a cabo su metabolismo y no incorpore sustancias que puedan ser perjudiciales para él en el siguiente vídeo haremos referencia a la estructura interna pero antes tenemos que ver que la membrana plasmática es capaz de interaccionar con el interior celular gracias a una estructura muy compleja que se conocen como mesosoma y es que si yo veo esa membrana habrá zonas en las que la membrana tendrá una serie de repliegue a esos repliegues que llamamos mesosomas ¿de acuerdo? lo que sucede es que se adhieren encima específicas de forma que sin necesidad de tener yo un orgánulo dentro puedo coger y localizarme en una zona muy concreta reacciones químicas por ejemplo imaginaos que en ese mesosoma la enzima que yo tuviera fuera la adn polimerasa de esa forma estoy haciendo que toda la replicación de adn suceda en este lugar y que en otro mesosoma pueda suceder por ejemplo reacciones relacionadas con la glucolisis o en otro mesosoma reacciones relacionadas con la fijación de carbono de forma que los sustratos de una enzima y de otra no interaccionen entre ellos eso lo consigo gracias a que puedo plegar la membrana y así no necesito tener orgánulo dentro de mi citoplasma al plegar la membrana además lo que hago también es aumentar la superficie de contacto por lo que puedo tener muchos mesosomas con muchas enzimas específicas y cada uno especializado en una reacción sin necesidad de que la bacteria sea muy grande o de que tenga orgánulos en su citoplasma algunas de las funciones de estos mesosomas de acuerdo serían la síntesis de la pared la síntesis de ATP la fotofosforilación o la replicación como ya hemos visto como ejemplo ¿por qué? porque a esa membrana se van a unir distintas proteínas en las zonas donde yo tenga síntesis de ATP se unirá la ATP en las zonas donde tenga fotofosforilación sucederá lo mismo pero además tendré fotosistemas en las zonas donde tenga replicación tendré anclada la ADN polimerasa ¿vale? igual que las enzimas por ejemplo que me sinteticen los compuestos de la pared ¿qué es lo que he conseguido con esto? especializar la membrana sin necesidad de tener orgánulos ¿de acuerdo? de todas formas nosotros tenemos que tener en cuenta que estas capas externas que hemos visto pared la membrana plasmática y la cápsula son principalmente estructuras protectoras y de intercambio de sustancias pero en algunas bacterias también tenemos esa estructura llamada mesosoma que me permiten la realización de distintas funciones como ya hemos adelantado en el siguiente vídeo veremos cómo funciona la bacteria por dentro es decir cómo es su citoplasma el tipo de proteína y de entimas que tiene así como el funcionamiento de los ribosomas y las distintas características de su material genético espero que os haya sido de utilidad recordad que este contenido complementa el contenido que tendréis disponible en las diapositivas y con cualquier duda podéis escribir nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!